Escuchamos la noticia del caso del señor Rodolfo y nos solidarizamos con él. Vamos a enviar una cuadrilla para que revise su caso, tanto desde la parte técnica, y mirar si podemos cambiar el medidor y poner un medidor prepago, para que a él le quede fácil pagar el servicio de energía, y así mismo vamos a proceder a corregir la cometida, a cambiarla, y que el señor Rodolfo quede con servicio, ojalá hoy mismo. Ya se dio la instrucción para que vaya una cuadrilla del contratista, y debe, digamos, a más tardar en la tarde, el señor Rodolfo quedar con energía.